TV Más, informa. El concurso de dibujo de Navidad, luego se realizó el concierto por la paz en Navidad con la cantante Celia Torrijón y coro de niños y luego lo que todos esperaban vino al encendido de luces de Navidad en la ilustre municipalidad con hermosas figuras, espectáculo que deslumbró a todos los presentes. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Ha sido un buen inicio del mes de diciembre en vez de la Navidad y el Año Nuevo. En realidad hicimos algo diferente. La idea es que percibieran a los niños de los jardines infantiles, de la escuela de lenguaje, de los colegios, con sus padres apoderados. La idea es que esto sea una verdadera fiesta. Así que feliz, feliz porque la participación ha sido multitudinaria. Así que esperamos que esto se repita año a año. Y el mensaje es que en esta Navidad nosotros lo pasemos en familia, lo pasemos acá en la comuna. Yo decía que el 31 de diciembre vamos a las 2 de la noche, vamos a hacer los tradicionales fuegos artificiales. La idea es que la gente se quede en la comuna, disfruten familia y lo pase bien. Maravilloso, emotivo y sensible carnaval navideño. El municipio de verdad quiero felicitar a todo, a cada uno y cada una de los funcionarios y funcionarias que trabajaron en este montaje que ha sido impresionante. Hemos visto todos los niños y niñas de los diferentes colegios, jardines de nuestra comuna. Premio, como novedad, las tarjetas que se van a entregar este año, las tarjetas navideñas que entrega el municipio, son con los dibujos que alumnos concursaron y ganaron sus diferentes premios. Yo soy realmente contento porque es la primera vez que se organiza este tipo de actividades acá en la comuna y sin duda son motivantes tanto para las familias, para los niños. Tú puedes ver cómo todos participan con mucha gana y es importante porque así nos vamos nosotros llenando ya del espíritu navideño, nos vamos impregnando, ¿cierto? De estos buenos deseos y todo lo positivo y lo lindo que es la Navidad. En ese sentido, muy contento con la convocatoria, además participaron muchos, muchos alumnos, muchos niños, muchos apoderados y eso motiva a poder seguir trabajando de la misma forma. Así que aprovechar de felicitar a quienes participaron y naturalmente desearles a todos una feliz Navidad, que disfruten junto a su familia. Es importante considerar el real sentido de la Navidad, ¿cierto? Que es compartir, que es ser solidario, que es ser humilde, que es estar con la familia, que es llegar y recibir amor. Me ha parecido muy lindo, muy emotivo, que los niños vengan y canten canciones y vayan así con Navidad, algo insólito. Hace mucho tiempo que estas cosas, a lo mejor todos querían que se hicieran y bueno, por fin se están haciendo cosas entretenidas, cosas simpáticas, culturales. Y sobre todo en esta fecha donde todos nos juntamos, nos unimos en familia, en amor, en armonía. Y el mensaje de paz hacia el mundo, el paz hacia la comuna, lo dan nuestros niños. El futuro de un país, el futuro del mundo. Así que súper contento, esperar que estas actividades las sigamos haciendo. Las actividades estas son las que motivan a la comunidad a tener esperanza, a tener esperanza en un mejor país y en una mejor comuna.